¿Qué tal amigos de Puerto de Pescadores? Estamos en Tigre, a punto de salir en busca del pejerrey Estamos por ir cerca del canal Mitre No muy muy lejos, vamos a ver qué onda Ya van a ver imágenes y fotos de esta salida de pesca con el amigo Juan Arraza Estamos con una lancha Steffi 490 con un Mercury del 50 Así que bueno, les reportaremos ¿Qué tal fue nuestra jornada de pesca día de hoy? Juan, un saludo para la gente, para los pescadores Vamos a que onda Bueno amigos, acá estamos ubicados frente a San Isidro Vamos a probar las boyas Miyagi Invento artesanal de Luis Miyagi Son como tres bigoteras desbalanceadas Vamos a ver qué onda Esperemos, ahí tenemos la línea La línea Miyagi, armadita, lista para el agua Vemos cómo navegan ahí las boyas Miyagi Ya sacamos cuatro casarreyes Miren qué linda navegación de estas altavozas Miren qué linda navegación de estas altavozas Bueno, muy bien amigos, acá estamos cerca del Canal Mitre Hermoso día de sol Frente a San Isidro Juan, ¿cómo estuvo la pesca hasta ahora? Muy buena pesca, variada, muy linda Muy buenos pesquerreyes Que ya después vamos a sacar fotos Y mostrar los pesquerreyes grandes El viento Y muy lindo al principio, muy buen viento Y ahora, bueno, está calmando Como lo que decía el pronóstico Y se cortó un poco la pesca Correcto El clima, hermoso Un día de sol, un sábado de sol divino Espectacular Espectacular, la verdad Espectacular Vemos las boyas trabajando La verdad que Y acá Mostramos un poco El cajón Linda pesca de pesquerreyes Dos amarillos grandes Y algunos dientudos Que ayudaron para filetear La verdad Hermoso día de sol Sábado 21 de mayo Bien amigos, ya volviendo Hermosa tarde de pesca Cuatro de la tarde Más de cuarenta pesquerreyes Todos de medida Un par de, no Cuatro bares amarillos Un patigrante Y entrudos Y la hacha también Así que Un poco de todo Muy linda pesca Un hermoso día Cortó el viento Al mediodía Después subió un poquitito Y volvió el pique La verdad Muy satisfecho Otra hermosa tarde En nuestro querido Río de la Plata Río de la Plata Río de la Plata Río de la Plata